Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 6 de febrero del año 2024 les traemos la actualidad del municipio en la jornada de hoy. Comenzamos. El segundo plan de modernización de Playa de Mogán ha salido a exposición pública recientemente después de 6 años de trámite. Desde este lunes el segundo plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad de Playa de Mogán se somete a exposición pública. Seis años han pasado desde que el gobierno de Canarias aprobara la tramitación de este documento a propuesta del Ayuntamiento de Mogán, un tiempo que la alcaldesa, un alia bueno, considera excesivo y evitable si las competencias en esta materia recayeran en la administración local. En este sentido, Bueno propone que la redacción del PMM pueda llevarla a cabo directamente el consistorio con sus medios económicos, materiales y de personal. No obstante, la ley no contempla que la administración local pueda ostentar estas competencias. En este proyecto se contemplan medidas como un nuevo parque urbano en la Avenida de las Artes, la reconversión de varias calles para darles mayor peso al peatón, la dotación de un ascensor panorámico que resuelva la conexión vertical de la barriada de Los Riscos, carriles bici y la recualificación de la zona de baño de Muelle Viejo y el acceso a la playa del Colorado. Mogán vuelve a despuntar una vez más en materia de deporte y es que este pasado fin de semana el municipio fue el epicentro del karate en Canarias. El pabellón del CEO Motor Grande acogió el pasado sábado 3 de febrero el segundo encuentro de promoción de karate con la participación de un total de 7 clubes que concentró en el municipio de Mogán a más de 200 niños y niñas de las categorías pre-Benjamín hasta juvenil. Todos los participantes realizaron dos rondas de catas y dos rondas de cumite para posteriormente dar paso a la entrega de medallas donde estuvieron presentes las campeonas del mundo de karate Silvia Fajardo y Carmen Vicente Cabaña acompañadas por la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno y la directora general de servicios sociales del gobierno de Canarias Elizabeth Santana. Les recordamos que siguen abiertas las inscripciones para la prueba deportiva Open Mountain Bike Arguineguín 2024 que se celebrará el próximo día 18 de febrero y que cierran las inscripciones el próximo 14. La Open Mountain Bike Arguineguín regresa el próximo domingo 18 de febrero. Un año más será la carrera que abra el calendario del campeonato de Gran Canaria XC costando de una prueba de cronoescalada y de dos distancias de 40 y 25 kilómetros. La sección Costa Biker del Club Deportivo Femarguín organiza esta competición con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria. El plazo de inscripción está abierto y finaliza a las 12 horas del próximo 14 de febrero. Las personas interesadas pueden apuntarse a través de www.ciclismocanario.es. Como novedad este 2024 el Open Mountain Bike Arguineguín se desarrollará en una sola jornada ya que la cronoescalada se incorpora a la propia carrera concretamente en el primer segmento del circuito. Por otro lado se abre la participación a E-Bikes y por pareja siendo igualmente posible la inscripción tanto para los no como los sí federados y federadas. Todo el equipo del Club de Ciclismo Cosmóvil dirigido por Cristian Romero conocidos todos por el Club Costa Bikes anteriormente y que siguen llevando esa marca nuevamente después de terminar el año siempre son los primeros a presentar las pruebas del campeonato insular campeonato de Gran Canaria y en este caso pues con el Open Mountain Bike de Arguineguín. Es una fecha señalada que va a ser concretamente el día 18 de febrero. Todo el mundo, todos los interesados, no solo federados porque también tienen cabida aquellos aficionados que no están federados podrán inscribirse a través de la página web www.ciclismocanario.es y bueno disfrutar esas dos posibles distancias que nos presentan en este año el equipo de Cosmóvil. La novedad más bien de todo lo que desarrolla todo este gran equipo del Club Cosmóvil viene en la siguiente prueba que va a tener lugar en el mes de mayo y que pues en la pasada asamblea ordinaria de la Federación Canaria de Ciclismo pues han sido seleccionados para hacer pruebas del campeonato de Canarias. Por lo tanto es un indicativo y un ejemplo y el reconocimiento que ha tenido la Federación Canaria con el Club Cosmóvil como bien decía antes dirigido por Cristian Romero por el buen hacer, el buen trabajo que desarrollan y ha hecho pues que este año sean elegidos campeones de Canarias. Pasamos a conocer el tiempo para la jornada de mañana miércoles y comenzamos con la previsión del archipiélago canario. En la jornada de mañana tendremos presencia de cielos prácticamente despejados, alguna nubosidad alta sobre todo como pueden ver en el mapa en el sur de Tenerife y en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. Presencia de calima también en la jornada de mañana. Las temperaturas quizás vivirán un leve aumento de las máximas pero las mínimas se quedarán estables en la jornada de mañana. Viento, el régimen de viento será de componente este, de flojo a moderado, siendo más intenso en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo en la vertiente oeste. En la segunda mitad del día ese viento tendrá a ser más flojo de dirección variable. En cuanto a la isla de Gran Canaria, también presencia de calima en la jornada de mañana. Tendremos prácticamente cielos despejados, alguna presencia de nubosidad alta. Los vientos serán de componente sureste en la isla de Gran Canaria, de flojo a moderado también y en la segunda mitad del día tendrá a ser flojo de dirección variable. En cuanto a las temperaturas, lo mismo, quizás habrá un leve aumento de las máximas pero las mínimas se estabilizarán en la jornada de mañana. En cuanto al municipio de Mogán, esa presencia también el día de mañana a miércoles de alguna nubosidad alta pero tendremos cielos despejados. Rayas de viento de componente sureste que nos acompañarán durante el día, registrándose rayas de hasta 25 kilómetros hora, sobre todo a primeras y últimas horas del día. También la calima nos acompañará un día más a nuestro municipio y las temperaturas oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan disfrutando de nuestra programación de Radio Televisión Mogán porque esta noche a las 9 y media pueden disfrutar de una nueva entrega de consulta abierta. En esta ocasión mi compañero Oscar Navarro estará entrevistando a Miriam Naranjo, una doctora especialista en terapia neural. Ya lo sabe, síganos también a través de nuestras redes sociales para disfrutar de todos nuestros contenidos y estar al día de la actualidad de nuestro municipio. Aquí dejamos nuestros servicios informativos. Volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices.